Este viernes a las 11 de la noche, en El Espejo, reflejamos Niño de Metal, un cortometraje de Pedro García Mejía, cineasta colombiano radicado en México. El cine es la memoria de un pueblo, al final en el cine es donde nos podemos ver reflejados. El Espejo, martes y viernes, 11 de la noche, por Canal Capital, televisión más humana.